La consejera de Asuntos Sociales e Igualdad y el presidente del Cruz Roja en Ceuta han suscrito el convenio que sostiene el punto de encuentro familiar y que fue autorizado en el Consejo de Gobierno el pasado 8 de abril. De esta forma, la ciudad mantiene una colaboración que se inició en el año 2007 y que desde entonces será de nuevo anualmente para tratar de proporcionar un espacio y un tiempo que permita cumplir el régimen de visitas de los menores con los progenitores con los que no viven actualmente y contribuir así al mantenimiento de las relaciones familiares. El punto de encuentro familiar también pretende facilitar un entorno neutral en el que la presencia de profesionales garantice la normalidad en la recepción y entrega de estos menores y por supuesto detectar cualquier conducta inapropiada que atente contra los intereses de los niños y adolescentes. Este punto abierto tres días entre semana y todos los fines de semana está integrado por un equipo multidisciplinar compuesto por un psicólogo, dos trabajadores sociales, dos técnicos de integración social y una ordenanza. En la actualidad este recurso lo utilizan en torno a unas 50 personas, por lo que la ciudad lo financia con casi 172.000 euros.